Sí, la novedad es que va a seguir detenido porque un tribunal oral acaba de rechazar su pedido de escarcelación. Julio De Vido ha cumplido hace pocos días dos años teniendo en prisión preventiva en la causa Río Turbio, causa en la que se investiga un debido de más de 170 millones de pesos en obras para el yacimiento carbonífero Río Turbio. Está en etapa de juicio, porque todavía no ha comenzado. Y de Vido planteó que, como dice la ley, lleva dos años en preventiva, lo que le daría la posibilidad de la escarcelación, que solo se puede prorrogar por un año más con justificación. Bueno, el tribunal lo que acaba de hacer es rechazar su libertad y prorrogarla por otros seis meses más. Su detención igualmente es una de las tantas causas en las que está detenido Julio De Vido, quien además está condenado por la tragedia de once, con lo cual su camino hacia la libertad, que hoy quería iniciarlo a través de este fallo favorable, le fue adverso, por eso Julio De Vido sigue detenido tanto en esta como en las demás causas.